Si las miradas mataran, ya estaría muerto Y si los cerdos volaran, no veríamos el cielo Si me dejaras no podría dormir, también como vivo ahora Y si te quedaras debería buscar alguna manera de ser independiente Si nos ponemos delante, solo alcanzamos vacío Si nos echamos a un lado, otro nos pasa, perdemos camino Sin agotar a la puerta, escondiría algo elegante Si me volviera la lengua, tendría que tragarme toda mi mala sangre Si no entiendes me da igual Cada vez queramos menos Lo que no nos mata, lo que no nos mata nos engorda Cuanto mal nos da, cuanto mal nos da, más fuerte nos hacemos Esa voz, violencia Si los castillos hablaran Sentiría voz de vuelta Si levantaran las calles Contarían historias de odio y de impotencia Si no entiendes de la igual Cada vez quedamos menos Lo que no nos mata Lo que no nos mata nos engorda Cuando vamos a Cuando más nos da Más fuerte nos hacemos A los practicadores en el río Robatizas del viento Escambiadores de jarabe Escambiadores de medicos Falliabulas peligrosos Perigosos Tantas temáforos cuidados Absurdiadores pedazos 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 Tantas temáforos Artefantos Los de vuelos Camareros Caramelos 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 Salteadores y mutilados Superados y mutilados Llevadores de contentos Contentos Recuperadores de demonios Ya los que faltan Los que faltan 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 Es peligra algo Mucha gracia Es peligra algo Mucha gracia Fin Con Fj Con Camareros